Aquí vinimos a recoger esta casa que nos la mandó Santa Claus, viene sellada, no la podemos abrir, entonces hasta el día de Navidad vamos a ver que es lo que hay aquí adentro. Aquí ya estamos subiendo el regalo de Luciano. Vamos a ver que le trae santo a los niños, porque la gente anda bien emocionado, si yo también, yo quiero ver que lo que nos va a traer, así que no se vayan y quieran dejar todo este video que les compartimos todo lo que vemos ahora, como nos la pasemos. Y de rica esta familia, ellos están aquí reunidas, disfrutando de estos calideos, con este pedido que ayudes a toda la gente necesitada. ¡Locos! ¡Muy chalaquero! ¡Casi mi marido! ¡A la lanza! ¡A la lanza! ¡Mira, silencio! ¡A la lanza! 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 Gente, pues aquí necesitamos un audio para ustedes, donde vamos aquí rumbo a encontrarnos con Santa, porque pues al viejón traía los regalos a los niños y se le chingó un reno, no sé qué le pasó al reno, se le quedó una pata, ¿sabrá qué le pasó? Pues entonces nos pidió el padre que vinieramos a encontrarlo y aquí venimos a recoger unos regalos, pues que los niños de la casa los encargaron, y pues ya nos dio uno, ¿quieren ver cuál es uno de los los que pidió el Chapocane? ¡Ven nomás! ¡Ay! ¡Ven nomás que este es uno de los que pidió el Chapocane, miren! ¡Ah! ¡Algo viene el viejo! Y pues aquí vamos a encontrarlo en otro lado, porque va a estar en varios puntos, ¿no? Sí, así es. Tenemos que andar haciendo la recogición de regalos el día de hoy. Aquí venimos a hacer, a recoger regalos y pues otro nomás que Santa más noche los va a traer. Santa dijo que no iba a poder llegar temprano y que no le alcanzaba para llegar todos los regalos, entonces venimos a recoger uno de nosotros y más tarde le va a traer otros y pura de zapatos. Los niños que no creen que existe Santa, sí existe, niños. Así que, a que se porte bien, Santa lo trata bien y el que no, pues le va a traer puro carbón. Así que, ¿quieren saber este video, gente? Que se lo vamos a grabar junto con nuestra fiesta navideña, cómo la pasamos, los niños sabiendo regalos. Así que, pues, Feliz Navidad para todos. Cuando vean este video, ya va a pasar Navidad. Feliz Navidad para todos. de parte de sus amigos de la familia Canis. De toda la familia, de parte mía, de mis hijos, de todos. Así es, les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Un hogar lleno de amor, de salud, todo lo bueno de la familia. Y pues, que pasen de lo mejor y pues siempre les deseamos muchas bendiciones a todos y que nos sigan apoyando en nuestro video de Youtube, en nuestro video de Facebook también. así que quédense ver estos videos, ahorita los seguimos compartiendo un poco más de los que nos entrega santa claus, así que ánimo yo, espérate para tratar, miren gente por aquí vinimos a recoger esta casa que nos lo mandó santa claus, viene sellada, no la podemos abrir, entonces hasta el día navidad vamos a ver que es lo que hay aquí adentro, así que vamos a esperar en este video para que vean que adentro dicen que es algo bien perro, vamos a ver aquí ya estamos subiendo el regalo de luciana, eso es lo que le pido a santa, nada más cumpliendo ya con ella vieron ver gente a la mujer, pues ya les digo que es el regalo de luciana, aquí nos lo recoprimos, nos lo acaba de entregar, mi compadre santa claus, no le podemos decir tampoco que es, hasta que, hasta en la madrugada que llegue el viejo, no va a venir santa a entregárselo, entonces ahí le vamos a decir que es lo que es oyes, oyes, no, no, o sea, no quiere, yo si quisiera decirle, pero no quiero ver la cara de emoción de ella, ya cuando ella lo está abriendo, o lo que sea es un regalo gente que ella lo pidió, y pues santa claus se lo está complaciendo, va a ver, entonces, se va a, se va a emocionar, va a estar en otro nivel ya ahorita, pues ya tenemos, ya nos dio el regalo ese de santa, y pues el chapucari también que nos lo entregó, ya más noche él, nosotros bajamos una parte que no va a decir, ya más noche él lo va a acomodar en el pinito y todo el pedo ando, ando contento gente, ando feliz la mera neta, ya quiero que lo abran los regalos, y las caras que van a poner, así que quédense a ver este video porque vamos a compartir todo después ya se llegó el día, hoy es 24 de diciembre, hoy en la noche llega santa claus, veanle la cara feliz de mi hijo estabas un poco triste, verdad, porque estabas triste, dile a la gente pero ahorita que, vas a hablar con él, dijo que te iba a marcar ahorita, porque hables con él si ok ok, pues mi papá me trae carbón, porque mi papá me dijo que, que se me trae el carbón que iba a hacer, y le dije que no sabe el de marco ah, está, pues, entonces me dijo, se ayuda entonces quieres carbón no mírame, te trae carbón no ah, bueno, pues bien, he decidido llamarte personalmente porque he oído que has sido muy buen chico si eso significa que he puesto tu nombre en mi lista de los que se portan bien de inmediato si bien hecho que gran logro si, quiero mucho santa claus soy muy grato hablar contigo agentes, ¿cómo se va viendo la muñeca arreglada, no mochita? espérate espérate ay, ya le va quedando bella a ver, venga tú mimi ¿qué mi amor? ¿sabes qué? mi hijo metía a mimi el que dejó una carta mía donde le puse las cosas y que yo quería si y se la llevó está, vamos a ver qué rollo ahí voy quedando más o menos me van a mojar el pelo peinar y ¿qué más? peinar y y pein ¿qué más, venga? poniéndole los zapatos ay, viejo, dale pues venga nomás, gente, ya nomás falta este muñeco de peinar ¿eh? ay, chulú, bebé, bebé, viejo ¿chulú? mira, chapito, como anda el viejón, ¿eh? y vámonos ¡vámonos! sí, gente, pues aquí andamos listos estamos listos para recibir la Navidad 2023 de compañía de todos mis familias y pues aquí vamos rumbo a la casa de la Murisa de la Mujer que es donde vamos a pasar el día de hoy la Navidad entonces vamos para allá los niños también ya están listos vamos a ir a a fechacar ahí a pasarla juntos compañeras de la familia y pues vamos a ver que le trae salta a los niños porque la gente anda bien emocionada si yo también yo creo que lo va a traer así que no se vayan ni quiero dejar todo este video que les compartimos todo lo que vemos ahora como nos la pasemos y las lecciones de los niños me han vuelto un regalo así que ánimo bendiciones para todos y vamos ya no más que nos llegó la hora de la cena que es esto man que viene siendo es pechuga de pollo en crema así como chipotle es de tuchini y pan y lleva ensalado su chimi se llama esto es de tuchini ah así el platillo el platillo original así es sí pero para los batallosos el suero me quito la verdura el suero es una chingana nosotros estamos peleando porque me quita la verdura no, mentira gente yo casi no como verdura yo casi yo casi no como verdura ahí es donde está la la ¿este es tuyo? ah pues vente voy a comer porque yo no puedo comer sin ti y ven pendiente hay que bendecir los alimentos negro negro hay que bendecir los alimentos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Señor bendice estos alimentos que ponen sobre la mesa como también bendice la mano que lo elaboraron y bendice esta familia que están aquí reunidas disfrutando de estos alimentos que ayudes a toda la gente necesitada que tienen algún problema alguna necesidad o alguna enfermedad que esté en algún hospital o en sus casas ayúdale Señor no la suerte de su mano también te pedimos Señor que le des que comer al viento que le des que beber al pediento también Señor ayúdame todo para todos por toda la familia en estos momentos es navidad y que tengan que comer en sus mesas te lo pedimos Señor provello alimento y bebida Señor y te damos las gracias y te damos las gracias por todo lo que nos brinda Díaz con 10 huevos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo a ver y tú no vas a bendicir los alimentos bendicelos tú ay que los va adentro ay no comas tanto pues poquitos el viejo mira el malo para comer le dicen mira ves pero batallas que bonito está en Santa Claus está bonito mira nomás la suegra que tengo borracha está enborrachando a la gente ya ay suegra ya tiene una copa mira ahí tiene estilo no cualquiera ya nomás que no le gustó el viejo te llamo a robar ¿quiere más? ay hierro di el que no toque el palo va a agarrar un palo y el que toque el palo ese no va a agarrar el palo tiene que hacerlo mal o sea que toque el palo tiene un castigo no va a agarrar no va a agarrar el palo dale pues dale pues que ponga la música entonces el que pase por ahí y no toque el palo va a tomar un premio esa es la dinámica ¿no? dale pues el primero dale ea 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 tía se estaba cayendo en cámara lenta bailando 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 la música va ay paso pasa pasa no lo va a pasar pareja tiene quebrar la cintura ira 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 a la lanza a la lanza a la lanza agarra uno agarra uno agarra uno a la lanza jajajajajajajaja jajajajajajajaja oh, jaja ay, casito anda bailando, bailando vuelta, vuelta, vuelta vuelta, vuelta el viejo se nos trajoto la musica le estoy potente jajajaja despacito papi ya despacito ándale así asi ah el lingo, el lingo le va a traer el lingo mira ahhh mire cuantos acelerados casi mira ahhh que número la cayó papi el número 2 papi el número 2 papi el 10 que lo abre, que lo abre el 0 1 1 1 1 triunfó mi mamá triunfó mi mami ehhh el 4 el 1 ahhh 3 7 hey jóvenes les digo hay complot la tercera edad va ganando despacito chapo eso chapo ay chapo ahhh el número 9 este este está muy grande que se lo ponga que se lo ponga que es amor que te ganaste? son gabachos son gabachos tienes que sacarte uno ahhh despacito rodo despacito ahhh mira mira si le saco algo la chupo 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 ahhh i i esto se lo ponga las 12 van a ser el abrazo y la hora de que abran los regalos del intercambio todos estos son regalos del intercambio y esta se las trajo santa claus este de la luz si quiere ver al abrirlo al verlo no te sientes bien no quiere que se lo hace porque la gente que está dando el abrazo que no esperate primero cuál es lo tuyo la cara la cara y la cara y no estudios y por qué es tuyo a ver dime cuál es tuyo busca el busca lo que traigan tu nombre busca tuca una cartita se le hicieron que se haga se le hicieron que se haga es para Don Pito es algo que le va a servir para pasearse por toda la calle venga esto es tuyo que gustó que gustó ¿dónde vas? espérate espérate ahí déjala mañana va al ratito está bien espérate espérate ¿otro? eh Diego voltea voltea falta el carbón ¿tampo? ese también se me lo nombra Don Pito déjelo ahora déjelo ahora déjelo ahora ya la voy a decir para nada a ver ¿qué crees que sea? a ver voltea ¿qué es? ¿qué? no espérate viene la bolsa de carbón está bien vamos a sacar la tasada déjelo ahora solo chapo voltea a ver viejón ¿te gustó? sí la luz sí ya su viejón lo pruebo ahorita 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 lo voy a hacer ok ahorita lo voy a hacer con cuidado ¿no? espérate espérate que no sale ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? mi abuela ¿tú abuela qué? ¿tú abuela qué? mi abuela Tony ¿y qué será? di una, 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 con fuerza chapo rápido así fuerte ¿qué es? ¿qué es? ¿chapo? abre mi hijo a ver venganme la mujer el chapo para jugar es como un parchís sí mañana vamos a jugar dale ok mañana vamos a jugar ¿esto es chapo ya? ¿carbón o no? a ver un costal le mandó de carbón pero no lo pude meter fue el único que le mandaron carbón carbón ya ves pues te dijimos mucho que te portaras bien ¿qué sirve? ¿qué vas a hacer con el carbón amor? ¿eh? el carbón a ver ¿qué hay adentro? la carneta ¿qué hay? ¿qué hay amor? ¿qué es amor? a ver cálcalo enséñalo a la madre ¿qué es eso? una llave a ver ponte los lentes póntelos póntelos ay que es apa ¿qué es el amor? mira ¿qué te parece si abres este? sí este ya también espérate 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 que le ayude ayúdale que te lo regalo tú graba tú y yo graba ten sí Lucian 3 que se suba que se suba que se suba súbelo préndelo enséñale métete la llave a ver métete la llave métete la llave hasta la camisa y todo ahí para acá para acá la música uy ay ahhh 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 ahhhh ¡Ahora! ¡Listo, ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vá, adelante! ¡Vá, adelante! ¡Es la jeepeta, Luciana! ¿Qué te haces? ¿Qué, mi amor? ¿Qué sientes? ¡Estás contenta! ¿Tú lo querías, amor? ¿Tú lo querías? ¡Dale, Santa! ¡Muchas gracias! ¡Dale, dale! ¡Dale la gracia a la Santa! ¡Mira! 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 ¡Qué perro, Luciana! ¡Mira! 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 ¡Mira, amor! ¿De aquí lo manejas? ¡Súbete y yo te paseo! ¡Mira! 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 ¡Aquí ya se da la primera! ¡Casi va a ver! ¡Eh! ¡Epa! ¡Le rodo lo otro! ¡Epa! ¡Mira! ¡Muchas carritas! ¿Tú querías ver? ¡Muchas carritas! ¡Mira! ¡¿Qué, Luciana?! ¡Sí! ¡Payudo! ¡Tienes patines! ¡Un patines! ¡Mira! ¡Muchas carritas! 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 no tienes que decir algunas palabritas de perdida que se lo ponga ¡Luci! 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 ¡Luciana! ¡Luciana era súper cargada! ¡Wow! ¡Luciana! ¡Jajaste mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Luciana! 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 Al revés Una placerona Que perrón Vamos a andar con todo Ven Rodolfo, trae tu regalo Para mí me tocó Un tío Un tío Un tío Muy guapo Muy guapo Llegame muy lejos No me digas Que te tocó a alguien Ay yo a huevo Porque estoy embarazada Sí Ay yo sabía Una persona Que obviamente también está aquí Es hombre o mujer Que a pesar Que es de los hermanos más grandes Parecía el más chiquito Porque con sus 55 años Se le regala a su mamá Ay no Ay mira ¿Cómo se dice? Bueno un abrazo y un beso primero Dale pues Córrele Al dos por uno ¿Qué es? Es un patín ¿Qué? Es un patín Es un patín A ver A ver A ver A ver A ver Ay mira Bravo Ahí a Nata A mí me tocó a alguien Que me llevo a Playto con él Pero la semana me arreglo No hagas eso Ay Ándale 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 Para ver tu verdadero regalo Busca É Está bien bonita Y que sean calzones Ándale Ándale En los cajones De la cocina No tiene la bolsa A ver ¿Qué tal? A ver Muchas gracias Ahora voy yo Te toca a ti No es que le gusta un pato Miren Como este Es para un chiquitito Que está medio metro Y pues tampoco visto Es neto Es neto Pero si es cual de otro Esa persona Si vino Pero no es aquí Aquí está hoy Está muy bien Es muy buena gente Se han comprado regalo Para ver Con unas palabras Le gusta montar Caballos Tienen un caballo De este Con un caballo Ella la paró Y de charra Cuidado Ay 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 Májense El Chapo Ya anda manejando Su carrito Miren Miren Trae luz Y todo el pedo Chapo ¿Eh? ¿De China Gente? Miren Que barra Está Ah Güey No había visto Trae luz El mono Miren gente Miren que perro Es este cabrito Pero tienes que abrirlo Viendo Yo lo abrí Yo lo abrí Con esto Lo voy a agarrar Agarrarse Mis niños Ay Ey ¿Qué? Dile gracias a tu tío Vete Para solo Gracias ¿Ya le enseñaste Tu carro a tu tío? ¿Eh? ¿Cuándo? Dile La luz A ti Ay amor ¿Cómo andas? Mírame A ver tu cara Feliz Sí Qué bueno mi amor Te cuajaste de regalos Ahora amor Le dijiste gracias Espera nada más gente Aquí ya venimos a la casa La viejonera A ver voltea Dale vente Ah Tres guardaespaldas ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta dónde vas amor? Ya está La viejona Aparte Ya estamos en un nuevo video Vamos a finalizar Vamos a finalizar Vamos a finalizar Finalizar Ay la luz Ya no nos va a hablar gente Mis gente Pues aquí vamos a finalizar El video que le grabamos Para ustedes El día Ahora de navidad Como nos la pasamos Y todo En compañía de mis seres queridos De mis familias De mis hijos Que andan muy contentos Está muy contento Por lo que te trajo Santa Claus Sí Te quedaste muy feliz Muy contento ¿Y tú? Y la reventa Con la boca abierta ¿Qué dijiste? Guau ¿Qué? 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 Esperamos que le ha gustado este video Gente Esperamos que se le hagan pasado De lo mejor Le mandamos un fuerte abrazo A todas las personas del mundo Esperamos que se le hagan pasado De lo mejor ahora En la navidad Felicias fiestas Y próspero año nuevo Salud para todos Y bendiciones Nos vemos en el próximo video Recuerden no olviden suscribirse Activar la campanita Compartar Y den like En un momento